Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, continuando... ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio conseguimos el cristal del agua y ahora toca continuar. Tenemos nuevos trabajos, así que vamos a ponernos trabajos nuevos. Primero a Levi vamos a hacerle... Ah, no, trabajo aquí, profesión. A Levi vamos a hacerle... Bárbaro. Se enfurece la batalla, estos figuereros sacrifican el dominio para ganar fuerza y poder. He visto que soy caballero nivel 2 y puedes llegar hasta nivel 3. O sea que no sé si debería mejorar el trabajo hasta que... bueno, da igual. Vale, vamos a hacernos un bárbaro. Ahí está. De habilidad 1, de profesión no tiene, pero aquí le vamos a poner protección. Vale, sigue siendo tanque. Vale, luego. La de Elena, que es maga blanca. La maga blanca la dejaría como está, ¿eh? En todo caso, mago temporal, pero es que la quiero tener más alta como maga blanca. Primero la haré maga blanca y luego la cambiaré a... A maga... A temporal, para que pueda hacer también magia y tal. Esta es bárbara, joder, qué guay, ¿no? Vale. Luego. La de Galuf. Galuf va a ser un invocador, yo creo, ¿eh? Pues que igualmente lo sigo queriendo... Y sigo queriendo mejorar su... Su habilidad mágica. Además está ya a punto, ¿ves? Pone 24 de 30, está ya a puntito. Le vamos a mejorar a nivel 3, creo yo, ¿eh? Y la de Faris... Faris está bien como está, tío, también. Como monje... Es que meterle a la magia no me mola. Me mola el monje ahora. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que me mola lo que está puesto ahora. Hasta que no lo tenga más subidito no le quiero meter a otra cosa. Me, vamos así. O hago el invocador. Vamos a hacer el invocador, ¿eh? Vamos a hacer el invocador. Invocador. Y aquí puede tener magia negra. De nivel 2 o inferior. Es que si la sea, podríamos subir. Como está nada... Mira, como está nada... Como está nada, Galuf. Vamos a ponerle de mago negro. Aquí nada. Y ya enseguida la... ¿Cómo subirá? Enseguida. Vale. Yo tengo que hablar con el rey de Wals. De que todo ha ido mal. Magia está. Ah, no está. Arrea. Galula atacó al rey. Ahora descansa en sus aposentos. Ah, vale. Como entenderás, no tengo ni idea de dónde están sus aposentos. No me acuerdo, vaya. Ah, vale. El agua empezó a enturbiarse. ¿Aquí? No, está en la biblioteca esta. Aposentos del rey. No tengo ni idea de dónde están. No me acuerdo. Almacén. Eh... Siva, sí. Hay que ir a por ella, eh. A por Siva. La tenemos ahí. Y nos dará la invocación. A... ¿Por dónde es? Primer piso. No, este es el sótano ese. Dónde está el bicho super chungo. Ah, mazmorra, no. No, es que por aquí tampoco era. ¿Hemos llegado a ver los aposentos del rey? Ahora no lo sé. Creo que no. Entonces no será por aquí. A ver, ¿qué es esto? O sea, este es el primer piso. Segundo piso. O sea, este es más alto. ¿Por aquí puede ser? Ah, míralos. Me acabo en la leche. Nunca había estado aquí, en los aposentos del rey. Aposentos del rey. Princesa, tenías toda la razón. Rey Walsh, no os esforcéis. Debéis correr a Karnak. Su cristal de fuego se amplifica con una máquina como la nuestra. Hala, pues a Karnak. Parece que también en Karnak ha caído un meteorito. No hay tiempo que perder. No, este ha tenido otra voz. No hay tiempo que perder o algo así. Eh, volver a Tycoon. Sí, ya hemos vuelto a Tycoon. Sí, te dice que vuelvas a Tycoon. Pero ya hemos ido. Nada, no puedo coger nada. Vale. Pues nada, hay que ir a... A otro pueblo este. Aquí nada. Ya podría haber algo. Por cierto, está lo de la mazmorra. Sí. Está lo de la mazmorra, que no lo hicimos. ¿Por aquí? Sí, que puedes liberarles, ¿no? Vamos a liberarles. Reggae de maldición. Bueno, hasta luego. Otra estota fuga del lobo sanitario. Ladrón sin par. Supongo que tengo una. Chao. Eh, ayuda a un hermano. ¿Qué tal si me ves la puerta? Reggae de maldición. Ese tipo está pirado. O sea, mejor dejarla aquí. Ah, vale. Al lobo sí, pero al otro no. Ah, vale. Ok. No sé, no ha pasado nada malo. O sea que, vale. No me han dicho nada. O sea, se ha escapado y ya está. Pues vale. ¡Hasta luego! ¡Hala! Nos vamos a otro reino. ¿Y cómo llegó a otro reino? No podía pasar volando. ¿O sí? No, no podía. O sea, aquí estaba Tykon. Esto es Tykon. ¿Cómo llegó a Karnak? Está allí, míralo. ¿Cómo llegó a Karnak? ¡Ah! ¡El canal! Hay que pasar por el canal. Vale, 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 vale. Ah, no, callao. Uy, pues no sé. ¿Cómo llegó a Karnak? ¿Cómo llegó a Karnak? A Karnak, a Karnak, a Karnak. Claro, porque esto está cerrado también. Aquí ha estado, ¿no? Sí, este es Tule. Claro, es que... O sea, si yo rodeo esto... No hay ningún punto... ...el cual yo pueda... ...salir. O sea, está todo rodeado de montañas. Yo puedo rodear las montañas y hacer el camino entero. Por eso no me dejaba salir antes. Es como llegó a Karnak. No, por aquí tampoco. No, esto está cerrado. Está el monte este del dragón. Es que el dragón no pasa montañas, claro. Eh, no sé. ¿Alguna forma tiene que haber? Aquí hemos estado, en este pueblo. ¿Karwen? Sí, aquí hemos estado. Vaya, que era la musiquita que me molaba tanto. Esta musiquita que me molaba tanto. Era en Karwen. Estoy dando la vuelta entera. Pero no, es que no hay forma de... Sí, aquí está Walsh. Si vienes por aquí, nada. Nada, nada, nada. Por aquí no es, eh. A Karnak no se puede salir en dragón. No, porque aquí hay montañas. Sí, aquí hay montañas. ¿Esto? No, esto es tule Esto no es Karnak No, 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 no Que no, que no, que no ¿Ves? No puedo salir De hecho se ve Se ve en el mapa Como no hay zona Donde no haya montañas Guau, entonces tiene que ser otra forma Tiene que haber otra forma entonces, eh De llegar hasta Karnak ¿Fuera del dragón? ¿A Tycoon? ¿Vuelvo a Tycoon? Me ha dicho la chica esta que vuelva a Tycoon Eh, vale, voy a volver a Tycoon Pero no... No, no era Tycoon O sea, a Tycoon ya fui y me dijo eso Nada, que bien, vale Salió la imagen esa Mejor tengo que volver, yo creo que tengo que volver a Tycoon ¿Algo me darán en Tycoon? ¿Puede ser? Gracias al cielo, estáis bien El canciller quiere hablar con vos Ah, vale Otra vez quiere hablar conmigo Ya, ya vine aquí después de... Vamos a ver qué quiere No os preocupéis, princesa No, es que es eso Esto ya me lo dijo Que sí, que se ocuparía de mí O sea, que se ocuparía del castillo Mientras yo no estuviera Pero eso no me dice nada ¿Y cómo lleva Karnak? Nadie puede entrar No, esto ya me lo dijo Que hay un libro o algo Esto no hizo nada Es que necesitaríamos una especie de barco volador O un pasadizo o algo ¿No? Esto era para subir arriba ¿No? Ajá Y para aquí no hay nada tampoco Está esto Pero esto no es nada Estoy muy, muy perdido No sé ¿Qué me he dejado? No me he dejado nada Ha dicho simplemente que nada Que vayamos a Karnak Pero es que no puedo llegar a Karnak No en No así al menos No sé Porque aquí no hay nada O sea Esto ya lo vimos Nada La hermana Nada La hermana mayor Sarisa Que ya Es Es La chica La otra La pirata Seguro además Porque dijo lo de hermana Es que ya Ya tuvimos esta animación aquí La de animación de hermana y tal Y nos dijo Nosotros Nos ocuparemos del castillo Y ya Por ahí cogimos los tesoros Y tal Nada Este castillo está hecho Me han dicho que vaya a Karnak Y no puedo llegar a Karnak Porque no puedo salir En dragón Está la zona Completamente Rodeada Nada Carwin Tycoon Walls Castillo Walls Karnak Tampoco me he dejado Creo Ninguna mazmorra Sin visitar ¿Estas dos? No Esta es No Una es el Meteorito Y la otra es la Mazmorra que ya no está Al meteorito quizás Anda Está abierto Ah Vale No sé He ido Al meteorito Están conectados Los meteoritos Quizás What Ah Un teletransportador De un meteorito De un meteorito a otro Nevi Lo logró Logró Transportarse No lo sabemos Si no lo intentamos Pero a mi no me A mi Alguien me ha dicho Que en el meteorito Me pueda transportar Esto me resulta De lo más familiar Y el soldado De esa torre Me conocía ¿Quién soy? ¿Serás el rey De algo? ¿Puede ser? Un jefe De escuadrilla O algo Ah Si que era por el meteorito Vale Ya no tenemos El dragón Le eché yo ¿Cómo iba a saberlo? Es que no sé Meteorito de Karnak Vale Es que no No me acuerdo que No me acuerdo que me dijeran Que era a través del meteorito Pero vale No pasa nada Al menos lo hemos encontrado ¿Sabes? Podría haber metido Todo el episodio Dando vueltas Ya porque la última La otra vez que vine El meteorito No había nada en él Claro Lógicamente No podías Ir a Karnak Sin Uh Madre mía Espera Galuf El 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 Oye Me he hecho magia azul Mira Me hace ataques desconocidos Ahora Vale El El bárbaro ataca solo Es decir Su Su habilidad es locura Como que ataca Ataca solo ¿No? O sea No le estoy mandando A atacar El bárbaro tiene locura Parece Vaya hombre Que rabia Tiene locura No me mola Oye Oye Tiene locura Tiene locura Tiene locura El bárbaro O sea El bárbaro El Sí El bárbaro Por cierto Por cierto Tendré Vaya Que tonto soy También No le he puesto Ni armas No le he puesto Armas Al bárbaro Se me han quitado Eh Fallado Es un flu Es un flu Es el pájaro Del Ah También se le han quitado Las Vale 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 Se le quitan Las armas No me acordaba Tío Eh No Ya o qué Me cago en la leche El pájaro No muere Tío Está fuerte El pájaro Macho A ver Que el zoo Era poderoso Pero tío Tanto no Ahora tío Madre mía Caparazón de tortuga Vale A ver Me cago en la leche Equipo de Levi Vale Se ha optimizado Vale Es que no se había optimizado Vendila Vendila Vale Y el de Galú Ah No puede llevar nada Este No puede llevar nada Debí haberle Debí haberle Ah Es que le da el cuchillo A Levi Vale Tengo que ir a un pueblo Ya A comprar cosas Aquí hay un chocobo Algo Jope ¿Cómo se nota la dispersión De la magia ¿Eh? En En este juego En otros no tanto En este se nota un montonazo Si Si No 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 Mi Hay un chocobo No 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 Ven aquí Karnak Ya estamos Vale, el pueblo primero Karnak, uuuh Fuego Gracias al cristal sencillísimo fabricar armas y armaduras Por eso en Karnak no solo tenemos la mejor calidad Sino también los mejores precios Esto es Karnak, una ciudad próspera Y por el cristal de fuego Lo que me interesa Hola Cuchillo de mitrilo, espada de mitrilo Martillo de mitrilo Venga aquí ese martillo What Ahí están Están con los monstruos, os hemos visto salir del meteorito No intentéis negarlo What the fuck Tío, he comprado una maldita maza Ah, estoy en el calabozo Por comprar una maza Pero tío Mi maza La he comprado, ¿verdad? Sí Martillo de mitrilo Al menos lo he comprado, ¿sabes? Y eh Dejadnos salir Mira, ¿qué hago? No puedo hacer nada No hay nada que pueda hacer Hombre Ah, mira ahora No está pasando nada Dios Simón Petrikov ¿Pero qué bruma es esta? ¿Quién es ese? Mi gran fuga Y no es idea Y no es Sin otra celda Ya no me quedan explosivos ¡Narices! Tonto eres Tonto eres, chaval Tiene cara, ¿eh? Este tío O sea, tiene que ser importante O sea, me tengo que acordar de esta voz ¡Ja, ja, 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 ja! Menudo hijo de puta Menudo gilipollas ¿Qué, chicos? ¿No creéis que es gracioso, no? No, da igual Me llamo de... ¡Dios! ¡Es Cid! Vale, hay que ponerle otra voz Cid siempre tiene una voz como esta Cid siempre tiene una voz como esta ¿Qué? ¿El profesor Cid Que creó las terribles máquinas amplificadoras? Perdóname He sido grosera No, no, no tienes por qué disculparte Después de todo, es cierto Yo tengo la culpa de todo Me tengo que acordar de la voz de Cid, ¿eh? Esta voz es importante Porque va a salir muchos dejo Fue hace años Un día encontré un viejo tomo En la biblioteca de los ancianos Decía que hacía milenios Los cristales tenían mucho más poder que ahora Así que estudié los de Tycoon, Wals, Karnak y... Creé máquinas para mejorarlos Me equivoqué El aumento de poder no ha conseguido más que fracturarlos ¡Es culpa mía! Vale, pues te matamos y a tomar por culo ¿Y por qué estás encerrado? No llegué a tiempo de salvar los cristales de Tycoon y Wals Supuse que podría al menos salvar el de Karnak Pero cuando intenté apagar la máquina que me metieron aquí Pues estás en nuestro mismo barco ¿Habéis venido a proteger el cristal? Sí Nos lo pidieron Siempre hay un Cid en Final Fantasy Aunque hasta ahora me sigue pareciendo el mejor El del 3 Me gusta más El Cid del 3 me gusta más ¿Qué? ¿Un trozo de cristal? ¿Y quiénes sois? Es terrible Oh no Canciller Es terrible Oh no Profesor Cid Al canciller Profesor Cid O algo así No me acuerdo la voz de este tío Tío Qué mal voy con las voces En este juego eh Otras juegos ¿Qué ha pasado? Teníais toda la razón El cristal se ha roto ¿Qué? El apago del amplificador Pero el poder del cristal no ha hecho sin aumentar La nave traga fuego Sí ¿Qué pasa? Es probable que la traga fuego esté absorbiendo el poder del cristal Profesor por favor No podemos hacerlo solos Ayúdanos Parece Simon Petrikov Parece el Dr. Hielo El Dr. Hielo Ay va El Rey Hielo Y necesito a estos chicos ¿Qué? Se los veo salir del meteorito Son aliados del Hombre Lobo ¿El Hombre Lobo? Sin ellos no puedo ayudar Si ellos no pueden ayudar Yo tampoco Muy bien profesor El Hombre Lobo ¿Estáis dispuestos a ayudarme, no? Sí Iré delante A la nave traga fuego No parece un lugar demasiado seguro Preparaos a ir allá Os espero ¡Hasta luego! ¿Me vendría tan bien tener a Sioa, tío? Para esta mazmorra Es que era muy difícil Si me dio una paliza a la hostia ¡Olé! ¡Ah! Está congelado O sea, digo Hay fuego ¿Puedo usar magia? No me deja ¿Entonces este fuego? ¿Por los Loles aquí? Esto está vacío Hay fuego ahí ¿Cómo apago el fuego? No puedo apagar el fuego No de momento Algo me darán Para apagar el fuego Vale Pues nada Nos vamos Eh... ¿Había una... Puerta por aquí? Sí, por aquí Ah, no ¿Qué va? Ah, sí, por aquí ¡Ah, por el fuego! ¡Oh, pego en el fuego! Me cago en el fuego, tío Castillo Karna Estótano 3 La cámara del cristal Está en la centralidad del castillo No podéis acercaros Las llamas bloquean el camino El cristal tiene una fisura De la que surgen llamas Ah, por eso está todo ardiendo Intentamos apagar la máquina Antes de la rotura Pero... Eh, fuego Algo me darán Para apagar el fuego, ¿no? Hay cofres y todo Hallamos el modo usado El poder de guistar el fuego En nuestros motores La nave traga fuego Puede navegar Aún sin viento Ah, vale Es una nave voladora, ¿no? Típico Mira, pa'lante Hay que abrir enemigos Se dice que los cristales de Daikon Igual se han roto Sí, ah, sí El cristal está roto Ya un hombre lobo suelto ¿Qué queda por ver? El hombre lobo es el que yo he liberado No, ¿verdad? Nada Capitán, aguante Una sombra negra Ah, es el fuego Es que hay un montón de... De estas para tal Pero no... No hay nada interesante Vale, primer piso Pero yo quiero salir de Karnak ¡El hombre lobo! ¡Eh! ¡Que no entre! Es el que liberé Lo asustamos usando explosivos del profesor Zid ¡Pero seguro que volverá! ¡Ten por seguro que volverá! Pero ese hombre lobo Es el que yo he liberado ¿Y qué hubiera pasado si yo no lo hubiera liberado? Bueno ¿Me dejas ahora comprar, por favor? Porque me has interrumpido en mitad de mis compras ¡Gracias! Vale Me va a comprar una vara de hielo Creo, ¿eh? Por los soles Y el mayal no hace falta A ver, ¿tú qué tienes? Escudo de mitrilo Uno para mí Sombrero plumado Venga, a ver Tres sombreros plumados Armadura de mitrilo Espera, no Un momento Un momento A ver qué es mejor Vale, armadura de mitrilo Coraza de plata Y ya no puedo más Porque no me queda dinero Pero puedo vender Equipar y vender A ver Martir de hierro Escudo de mitrilo Eso, nada Armadura de mitrilo El de lena Mayal Sombrero plumado Y nada más Vale, vale Ayer es mejor Sombrero plumado Nada más Sombrero Coraza de plata Me baja la fuerza Me sube la defensa Me Vamos a dejarlo Por los soles Vale Y ahora Te puedo Vender Tres espadas largas Un látigo Es que el látigo Es que aún no sé Quién lo puede usar Asura Asura Todavía no Escudo Lo que quiera La campana Aún no Escudo de bronce Armadura de bronce Vale, ya está A ver Vale Dos túnicas De seda Y yo creo Que ya Para Elena Y para Galuf Vale Vamos a dejarlo así De momento No nos quedan Yaguiles Pero bueno Hay que comprar Hechizos Puff Vamos a pegar Puff Un hombre lobo Ha salido del meteorito ¿Será de verdad Maligno? Soy un aventurero De Hachol Pero la Hachol Pero la carretera Del sur de la biblioteca Está bloqueada Y no puedo volver a casa Las armas Y las armaduras De Hachol Son fortísimas He visto que ese viejo raro Lo pescó la guardia A Zid A estos huesos viejos Les vendría bien Un buen fuego Habéis oído Han encerrado El profesor Zid En la mazmorra del castillo Venga va He visto que Hay un logro de Steam Que es tocar en todos los pianos Y entonces Aprendes a tocar el piano A veces lo haces Un Muy poco notorio Porque a veces Lo haces un pelín mejor Entonces si vas a todos los pueblos Y tocas todos los pianos Supongo que finalmente Acabarás Aprendiendo Mejora tu habilidad Si hay que tocar en todos los pianos Ya está Nada Joder Sospechoso esta sala Tío ¿Para qué hacen una sala Que no tenga nada? Aún no han intentado Toca la ciudad Algo es algo ¿No? La biblioteca de los ancianos Está al sur de aquí El profesor Zid anda cerca Una horda de monstruos Salió del meteorito Hacia el cristal No deja de entrar a nadie En el castillo A ver A ver A ver El mago El mago Estos tan Tarambanas de la biblioteca Los ancianos Dicen que deberíamos Dejar usar el cristal Están tan pesados Que la reina Ha construido muros Para apartarlos Obviamente Ahora tampoco Se puede visitar La biblioteca Omnicura Lafa Confusión Mudez Me cago en la leche Qué buenos son ¿Tú qué tienes? Piro más Lloro más Teo Lo quiero todo Tío Esto no me interesa Oh, es que me compro Tío No puedo comprarme nada A ver Asura 2900 Vale Eso no se vende Eso no se vende Vale Voy a comprarte Hielo más Y me da para comprarte Lázaro No Hay que farmear He comprado demasiadas armaduras Y demasiadas cosas Bueno Da igual Tenemos hielo más Todo va bien Nos centramos en la ofensiva Vale Esto está cerrado Cerrado Eso no Pero el hombre lobo No ha intentado atacar la ciudad Ese hombre lobo Quiere el cristal Está clarísimo El hombre lobo Lo he liberado yo Tío No puede ser algo importante Si no No lo hubiera liberado Y ya está No sigue la aventura El profesor Cío Esperen La mete a fuego ¿Cómo ha podido Esa reina En un momento así? Es verdad Que hay una reina Vale La nave traga a fuego Es el barco que hay fuera Como aquí no parece haber más Y luego igualmente Cuando se acabe el fuego Lo investigaremos todo Vamos ya al barco Vamos a dormir primero En... Supongo en la posada ¿No? En el INN 20 guiles Vale Es que necesito monstruos Necesito matar monstruos Vale Vale Nada por aquí Nada por aquí ¿Tú qué vendes? Ah Tus objetos ¿No? Supongo Este hombre está encerrado No puede salir De ninguna forma No tiene ahí encerrado Para siempre Aquí no hay nada Es que no hay nada En estos sitios Supongo que para meter Dos habitaciones Y no haya solo una ¿No? Vale Vamos a guardar Archivo 1 Y ya ven Ah no Al bar... Ah no Tira el barco La nave tira fuego ¡Os lo habéis tomado con calma! Ya Lo que sospechaba El es el motor de la nave Lo que drena el poder del cristal ¿El motor? Sí Si no lo paramos y rápido El cristal del fuego se romperá ¿Lo haréis? Podéis entrar aquí Pero a partir de ahora se complica La nave está llena de monstruos Suerte chicos Contamos con vosotros ¿Lol? ¿Por qué hay monstruos en la nave?